JBS crea hace más o menos 30 años. Mi padre, el fundador, llevaba toda su vida trabajando en banca para bancos y hay un día que decide, hablando con un cliente, piensa y dice, si yo estuviese del otro lado de la mesa en vez de pensando lo que me pagan porque diga y vendiéndole al cliente lo que me pagan porque le venda, si pensase lo que necesita el cliente seguro que sería mucho mejor para el cliente y lo normal es que sería mejor para mí también. Entonces 30 años después pensamos que esto se ha cumplido. Tenemos más de 300 clientes que tienen muchas necesidades. Hemos ido creando un equipo de profesionales, cada uno con su experiencia o especialización en temas concretos. Cuando tú atiendes las necesidades de un cliente y le estás dando un servicio de gestión de patrimonios, pues el cliente necesita que tú seas experto en los productos, pero luego engloba todo el patrimonio de un cliente. Entonces necesitas que sea alguien experto en renta variable, otro que sea experto en renta fija, otro que sea experto en fondos, luego necesitas especialistas fiscales. Entonces tú vas ahí haciendo tu equipo que te permita ofrecer un servicio global. Si conseguimos tener un servicio que sea atractivo para el cliente, luego esto va a repercutir en nosotros mismos. Entonces nosotros siempre decimos un cliente no tiene que ser rentable el primer día, ni el segundo, ni el primer año. Con el cliente lo que tenemos que generar es una relación y estamos seguros que en 20 años esa relación también va a ser rentable para nosotros. Entonces un cliente te recomienda, te trae más clientes, siempre que esté contento y esté satisfecho con el trabajo que estás haciendo para él. Entonces nosotros JB Gestión Patrimonial no tiene una marca, no salimos a vendernos. Son nuestros clientes, si están satisfechos con nuestro trabajo, los que nos hacen esta labor y los que nos permiten nosotros dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es a cuidar su patrimonio. Y evidentemente mi padre debe tener mucha influencia sobre nosotros. Ha habido un momento que mis cinco hermanos trabajamos en el sector financiero y en empresas americanas para más esto. Entonces evidentemente o en los desayunos o en las cenas familiares debía estar muy impregnado el tema financiero. Cuando nosotros empezamos a buscar un socio nos reunimos con más de 20 entidades financieras y en AIG encontramos la casa, el socio en el que mejor encaja nuestra cultura por la filosofía de la casa. Para nosotros es clave que cuando nos sentamos con un cliente tengamos la libertad de pensar y con él y para él que es el mejor producto que se adapta a sus necesidades. Una casa muy abierta, muy especializada en banca privada es donde mejor va a encajar nuestro proyecto y lo vamos a poder desarrollar más a largo plazo. Gracias.